Fefita la Grande denuncia supuesto abuso policial, ¿cómo así? Sí, a Fefita la Grande a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la soberana de la música típica denunció que agentes de la Policía Nacional interrumpieron una fiesta y no le permitieron ni siquiera recibir un certificado que le iba a entregar por su destacada carrera. Según la artista, a las 12.35 de la noche, después de haber terminado de tocar el primer set del evento, donde se encontraban empresarios, políticos y miembros de la sociedad civil de distintos puntos del país, cuatro vehículos llenos de policías y armas largas llegaron al establecimiento comercial. Vamos a ver el video. Fefita la Grande, soy la gran soberana de la República Dominicana. Me siento impotente que lo único que hice fue llorar mucho, porque lo sucedido el sábado 29 en Mata del Bobo, Santiago Rodríguez, en el negocio Campo Verde, no pudo haber pasado. Son muchas las cosas que yo tengo para decir, pero ustedes saben que el tiempo, tanto en radio y televisión, son totalmente diferentes. Lo único que tengo para decirle, que yo, Fefita la Grande, con 57 años de carrera ininterrumpida, a Dios las gracias, no uso vicio, no he tenido problemas con nadie en esta tierra, y menos en mi pueblo que me vio nacer, que esos pueblos que me dolió, lo que me dolió y lo que me está doliendo a esta altura de huevo, que yo no he podido asimilar cómo una persona puede hacer una bajeza tan grande de coger a las 12.35 en punto de la noche, donde yo había terminado de tocar el primer set, en una fiesta muy bonita, totalmente yo estaba feliz. Mucha gente de la política, gente seria, sobre todo el señor Félix Marte, que es el alcalde de mi pueblo, Santiago Rodríguez. Muchos empresarios de toda la parte, de Dajabón, de Jarabacoa, de Santiago Rodríguez, gente seria, gente de trabajo, gente que fue a ver a Pepita y acompañarme cuando me entregaron esto, que no dejaron que me lo entregaran, en paz, ni buena amistad, donde tuvieron que leer eso, a vapor, porque ni querían que lo acabaran de leer, a las 12.35 de la noche, cuatro vehículos, llenos de policía, dos motores, con policía, con alma larga, frente al negocio. Y no me, me dejaron tocar, creo que fue como vos, merengos tres, de casualidad, porque me dieron 20 minutos. Y yo misma, yo misma, que el presidente de la república, se para a saludarme a mí, a mí, a Pepita la Grande, la soberana de este país, con el respeto que yo me merezco, yo aquí he recibido, a Damilo, he recibido, autoridades de toda la, de todo, de todo, la primera dama, la primera dama, voy a llamar Garita Cedeño, cuando era la primera dama, en mi casa, Leonel Fernández, en mi casa, autoridades grandes, que vienen a mi casa, a saludarme, a tomar café con la soberana, y a hablar conmigo, y a decirme que me tienen mucho respeto, los dominicanos, en Providencia, me dan la llave, a la ciudad de Providencia, república dominicana, me hace la seren soberana, que cosa que se le agradezco, en el alma, a todos, y lo que me dolió, que yo he andado, medio mundo, yo soy Pepita la Grande, con un nombre, y una fama mundial, y en ninguna parte del mundo, a mí se me ha hecho, una cosa como esa, recibiendo todos, estos premios, trofeos, cosas, que, que yo a veces, creo que ni me lo merezco, pero el país, República Dominicana, me tiene a mí en un lugar, que ya me lo creo, que me lo merezco, porque es demasiado corto, para venir en mi propio pueblo, yo lloré, yo, yo me sentí impotente, para venir, a hacer un daño, así tan grande, y mi propio pueblo, que es un pueblo, que me lo dio, a las 12 y 35 de la noche, tumbarme en una fiesta, porque no fue, al organizador, no fue a Tico Casaco, no fue al dueño del negocio, de Mata del Jogo, fue a mí, fue a mí, que se me hizo, lo que se me hizo, fue a mí, y yo aquí, hoy, mañana y siempre, merezco respeto, yo soy una mujer, de trabajo, que nunca le he hecho, una mujer de campo, orgullosamente, yo, orgullosamente, señores, ahí está revelada, la vieja Fefa, un patrimonio, de este país, eh, miren lo que está pasando, de parte de la policía, y organizadores de eventos, inmediatamente, se cumple un horario, o sea, se pasa de la hora, llega a las autoridades, que están en todo su derecho, con la institución, que, tiene que acompañar, a la policía, el Ministerio Público, y el COBA, que no son los policías solos, el COBA, el Ministerio Público, y la Policía Nacional, que están en todo su derecho, si se pasa de la hora, el evento, las autoridades, no deben hablar, con el artista, pienso yo, mi opinión, no sé si estoy mal, ustedes me van a dementir, la policía, las autoridades, deben, preguntar, quién es el dueño, del evento, sí, y si tiene algún permiso, verdad, Angel, Angel, el dueño de este party, Angel Lizardo, por favor, muéstrame un papel, donde usted pueda, afirmar, que le dieron un permiso, de una hora más, ah no, no lo tengo, ah mire, ya nosotros llegamos, le vamos a dar, un tema más, y ustedes, terminan la fiesta, no tienen que hablar, ni sacar alma, ni nada por el estilo, ni hacer sentir mal, a lo que es, el artista, como se sintió mal, doña Fefa, yo creo, que debe haber un manejo, si yo llegué, a una discoteca, yo siendo autoridad, ah mire, quién es el encargado, el dueño, el encargado, del evento, fulano, ah mire, usted tiene algún permiso, que le otorgaron, para una hora más, no, ah pues mire, tiene 15 minutos, para que usted, hable con el artista, y terminen todo, porque estamos pasados de horas, muy buenas noches, hay, hay nadie, no hay que discutir, ni que yo soy fulano, no, no hermano, no, 15 minutos, para que usted termine, cobre su cuenta, y se termine, la fiesta, la fiesta, pero no hacer la cosa, como le hicieron a la vieja, fefa, de que, haciéndole bulto, no le gustó, eso, tú entiendes, debemos de orientar, las autoridades, y los dueños de eventos, deben respetar la ley, para que no pase esto, como le pasó a la vieja, fefa, que si se lo hicieron a ella, que hay que respetarla, tú ves, por su trayectoria, y porque es una artista nuestra, que será a un rapero, lo apean, entonces debemos, aprender a dialogar, a comunicarnos, uno con otro, y más si son artistas, y más si son empresarios, que tienen eventos, y más si hay, personas de alta importancia, de la ciudad, deben manejarse, la policía nacional, el ministerio público, y el COBA, es mi opinión, sobre este caso, si mira, ella dice que fue a la 235, yo tengo entendido, que hay un horario, hasta las 3 de la mañana, entonces, en su propio pueblo, donde están las autoridades, también de su pueblo, es venirle a hacer toda, a la señora Fefita, y yo entiendo, que ella tiene sus razones, para estar así alterada, y se sintió impotente, porque ella recibió, un reconocimiento, en su propio pueblo, una fiesta, entonces vengan y le dan, ese punto, yo creo que las autoridades, tienen que respetar, un poquito más, y así mismo, como dice Neto Flow, averigua primero, quienes son los organizadores, porque se está haciendo ese evento, o sea, porque quiere encerrar, un evento a las 12 de la noche, si la hace el horario, hasta las 3, o hasta las 2 de la mañana, si a ella le faltaba otro set, se supone, que si a ella le faltaba otro set, es porque se sabe, que el horario, ellas ya tenían, su tiempo calculado, en ningún momento, dijeron que, que de repente, le cambiaron el horario, entonces, yo entiendo que, hay que averiguar eso, y realmente los policías, que la gente está poniendo huevo, porque a veces ponen huevo, y con este tipo de personalidades, y se les sale la mano, entonces, quedan desacreditados, entonces, delante de las autoridades, también, o sea, hay que averiguar realmente, que fue lo que pasó, porque, no entiendo, porque a las 12 de la noche, cuando a ella le faltaba otro set, por cantar, y le estaban haciendo un reconocimiento, se supone, que eso va dentro de un horario, vienen y la tumban, entonces, no sé, no sabemos señores, pero ahí está la vieja Fefa Regal, y con justa razón, está revelada la vieja Fefa, y esperamos que esto no se repita, y que se investigue, y se aclare, el por qué se le hizo eso, pero bajo ningún concepto, se justifica, porque, hay que tener mejor tacto, como dice Néstor, un mejor, y a los ciudadanos, también que escuchen, porque a veces con los traguitos, quieren, no, no, la autoridad, usted tiene que escucharla, si, si,